Y ese admirante que ando borracho de noche y día ¿De quién se admiran? ¿De quién? Cuiden su vida y dejen la mía A nadie le importa si yo ando tomando viva como viva al fin que la vida es mía No habrá quien le duela más que a mis padres que soy sangre de sus vidas ¡Ay qué admiración! Le causa a toda la gente Dicen que soy un borracho, será mi destino, mi mala suerte Y ando tomando, es mi deber Por culpa de esa mujer Será mi destino, vivir en cantina Porque a la mala, no sé qué hacer ¡Ay qué admiración! Le causa a toda la gente Dicen que soy un borracho, será mi destino, mi mala suerte ¡Ay qué admiración! ¡Ay qué admiración! ¡Ar Experience! Gracias por ver el video